Diotima Hay una cosa que deberíamos decir, que es que Diotima está dentro de Sócrates. Diotima es, digamos, una instancia en el discurso de Sócrates. Pero la diferencia entre lo que podríamos llamar el discurso masculino a propósito de la filosofía y las nuevas preguntas que introduce Diotima podría ser la siguiente. Para los hombres la filosofía está más del lado del saber constituido. Tiene mucho que ver con lo disciplinar de la filosofía y los límites del saber. En cambio, para Diotima, y seguramente para algunas de las mujeres que hacen filosofía o enseñan filosofía o escriben filosofía, porque decir que son filósofas es algo un poco novedoso en el discurso de las mujeres, para las mujeres la filosofía no es tanto una cuestión disciplinar, sino que tiene más que ver con un saber constituyente. En qué medida el saber no está del todo constituido, en qué medida el saber tiene agujeros o huecos. Y por lo tanto, la voz de Diotima creo que sugeriría a la filosofía disciplinar del saber constituido introducir algunos surcos, teniendo en cuenta que lo universal para las mujeres no es algo tan evidente como vemos en el discurso de los hombres filósofos. Hay una escena muy bonita de la conversación entre Sócrates y Diotima, inicial, Sócrates le dice a Diotima bueno, el amor qué es, al fin y al cabo todos reconocen que es un gran dios. Entonces Diotima se sonríe, la sonrisa de Diotima es algo que está muy presente en el diálogo con Sócrates y entonces Diotima le dice, ah muy bien, todos reconocen, pero este todos, ¿quiénes son? ¿Son los que saben o son los que no saben? Y ella viene a preguntar por quiénes son ese todos, este universal de todos reconocen, que para Sócrates funciona también. Y entonces Sócrates dice, ah pues todos son, todos los que reconocen, los que saben y los que no. Entonces Diotima se sonríe y dice, pero cómo puede ser que los que no saben también reconozcan algo que no saben. Y ella, digamos que, introduce una cierta grieta en esta idea más o menos consistente y constituida del saber filosófico que plantea Sócrates. Gracias. 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 Gracias.